¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfreli! Comenzando con las incongruencias en esta película, primero está el hecho de que existan muchos emojis iguales, como la familia Meh o las Caquitas, pero si reflexionamos, no solo son una única familia de los mismos emojis, pues si cada emoji tiene un par de padres tal como Jin, significaría que hay varias familias diferentes del mismo emoji, por lo que hay demasiados emojis de un mismo tipo. Esto podría no parecer un gran problema, pero si tomamos en cuenta que el trabajo y único propósito de un emoji es trabajar en el celular, ¿como para qué necesitarían más de uno? Bueno, supongamos que trabajan por horario, pero aún así, ¿no se necesitarían más de tres o a lo mucho cuatro emojis iguales? Entonces, ¿por qué habría de existir tantos? ¿A qué se dedican los demás? Y eso que no estamos tomando en cuenta los emojis que nadie nunca utiliza. Su vida debe ser o muy tranquila o muy deprimente. Ahora, cuando Jin llega a su primer día de trabajo en el celular, conocemos a Sonrisa, la cual es la encargada de todo ahí, debido a que ella fue el primer emoji. Pero ahí se pone la cosa medio rara, pues si ella fue el primer emoji en el celular, ¿no debería verse más vieja? Y sí, sí existen los emojis ancianos, pues cuando Jin va camino al trabajo, se topa con signos, los cuales eran los emoticones que se utilizaban antes, y estos son ancianos, con bastón y todo. Podríamos decir que la sonrisa que vemos es una descendiente del verdadero primer emoji, pero no. Explícitamente dice que ella fue el emoji original. Entonces, ¿los emojis no envejecen o qué? Pero suponer esto tampoco tendría mucho sentido, pues si no envejecieran, no tendría sentido que tuvieran hijos que los reemplacen en su trabajo. E incluso, no deberían existir los emojis que son niños, como la caquita infante que podemos ver con su caquita papá. Así que sí, la única explicación que se nos ocurre es que sonrisa usa hacks. Ay, mentirosa, mentirosa, mentirosa. Uy, qué mentirosa eres. Ahora, continuando con la historia, cuando Jin y Hi5 escapan de Textopolis en busca de un hacker, llegan hasta la app pirata, donde encuentran varias cosas ilícitas dentro de la tecnología, como virus, spam, sedes ilegales y otras cosas. Pero algo muy curioso es que se topan con unos trolls de internet, los cuales interactúan con Jin y Hi5. Y es aquí precisamente donde está el problema, pues se supone que los trolls de internet son personas reales que se dedican a dejar comentarios molestos en internet. Entonces, ¿por qué rayos conversarían con emojis? Algo creado y que forma parte del celular y no un verdadero usuario. Y aunque esto fue puesto para ser cómico, la verdad es que no hay mucha congruencia. Eh, no me parece que este chico sea muy listo. Ahora, dejando de lado el emoji defectuoso, el primer indicio que tuvo Alex de que algo andaba mal con su teléfono fue que Candy Crush activó sin estar abierta la aplicación. Así que empezó a sonar de su celular cosas como delicioso o exquisito, lo cual, fuera de contexto, suena verdaderamente mal. Y más estando frente a la chica que le gustaba. Pues bien, apenas esto pasó y lo primero que hizo fue llamar a la tienda para hacer una cita y eliminar todas las cosas del celular. Una decisión que parece bastante apresurada. Hay muchas otras cosas que podrían intentar primero, como reiniciar su celular, desinstalar la aplicación, o mínimo bajarle el volumen para dejar de pasar vergüenzas frente a sus compañeros. Pero no, al primer indicio de que algo andaba mal, vamos a eliminarlo todo. Sigamos con Candy Crush. Pues cuando entran al juego, Jean termina atrapado en el tablero al ser considerado un dulce, así que tienen que jugar para liberarlo. Prácticamente podríamos decir que apenas entraron, el juego ya estaba ahí listo para ser jugado. Pero más adelante, cuando entran a la aplicación de Just Dance, todo está tranquilo. Es hasta que High Five activa el botón de comienzo, que se ven atrapados en el juego teniendo que bailar para poder salir de ahí. La pregunta aquí es, ¿por qué Candy Crush estaba activado, pero Just Dance no? Se supone que ambos son juegos, por lo tanto deberían ser consistentes. Pero bueno, todo sea por el poderosísimo poder del guión. Necesidades del guión. Siguiendo con estos apps de juegos, hablemos de Just Dance. Pues después de que Jean y los demás se pusieran a jugar, esta se activó en el celular y le causó problemas a Alex por hacer ruido durante una de sus clases, así que desesperado porque su celular se callara, eliminó la aplicación, haciendo que todos corrieran antes de ser eliminados también. Jean y la hacker logran salir, pero High Five no, por lo que deciden ir a buscarlo hasta el basurero. Pero aquí está el problema, y es que cuando borras, por ejemplo, una imagen, esta sí se va al basurero, donde después de un tiempo es eliminada por completo y en automático. Pero con Just Dance no debió pasar esto, pues al borrar una aplicación de tu celular, esta se desinstala, o sea, se elimina por completo. Así que no tiene sentido que la aplicación termine en el basurero del celular. Siguiendo con el tema del basurero, otros de los seres que podemos ver que terminaron ahí son los trolls de internet. Esto después de que los bots los borraran por estar en la pirata. Ya hablamos sobre lo que realmente es un troll de internet, así que si no tiene coherencia el que hablen e interactúen con emojis, mucho menos va a tener sentido que se encuentren en la basura de un celular. Porque repetimos, se supone que son usuarios de personas reales. Entonces, al ser eliminado un troll, prácticamente es como si le quitaran la cuenta a esa persona, por lo que sería imposible que dentro del basurero estuviera consciente, pues es un lugar al que el usuario no tendría acceso. Es que, de verdad, la simple existencia de estos trolls carece de sentido por completo. Parece que solo los incluyeron nada más porque parecería gracioso, y no se tomaron la molestia de meterle tantito coco para darle aunque sea un poquito, de trasfondo a su existencia. Continuamos con que cada vez que Jin y sus amigos entran a una aplicación, esta termina siendo activada y molestando a Alex en su día a día. Y no solo en los juegos, pues incluso con el simple hecho de navegar por las ondas de Spotify, también provoca que la música suene por sí sola en el teléfono. Pero algo curioso, y un detalle que tal vez se les escapó, es que Jin no es el único que anda por ahí vagando en el celular, pues cuando escapó siendo perseguido por los bots que querían eliminarlo, sus padres fueron tras él para intentar ayudarlo, por lo que al estarlo buscando, sus padres también estuvieron deambulando por diferentes aplicaciones del celular. Pero a diferencia de su hijo, las aplicaciones a las que sus padres entraban, no perjudicaban en nada al funcionamiento del celular. Uno podría pensar que tal vez es porque sus padres solo entraron a las apps sin interactuar con ellas, pero no. Cuando entran a YouTube, hasta ponen videos de gatitos tiernos para intentar distraer a los bots que los perseguían. Y al navegar por Instagram y meterse las fotos, esto tampoco provocó que la aplicación se activara en el celular. Entonces, ¿dónde está la congruencia? Nada, no hay, no existe. Ya que estamos por aquí, continuemos con la visita de los padres de Jin a Instagram, donde, como ya mencionamos, no solo se pusieron a ver fotos bonitas, sino que literalmente entraron a las fotos y se pusieron a pasear por toda una plaza al atardecer. ¿Como por qué podrían hacer esto? Se supone que las imágenes son 2D. Ni siquiera son de esas donde puedes girar y ver algo en 360 grados. Pero bueno, supongamos que es normal que puedan entrar a la foto. Pero, ¿cómo o de qué forma es que el mundo de la foto se hace más grande de lo que realmente es? Y eso incluso, al ser seres meramente virtuales, las formas en las que se adentran a un nuevo mundo dentro de la foto es irreal, pues ven cosas que ni siquiera se alcanzan a apreciar en la foto, como el horizonte y cosas que hay mucho más allá. Incluso, la señora Mee puede mover el agua de la fuente de su posición, como si simplemente entraran a un mundo extraño congelado, el cual pudieran manipular a su voluntad. ¿Qué clase de tecnología avanzada es esa? ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! Después de que los bots de Sonrisa no pudieran alcanzar a los chicos y de que viera cómo Alex hizo la cita para borrar todo en su celular, Sonrisa se desespera ante la inminente derrota. Así que decide romper las reglas y mandar un bot ilegal más poderoso para poder eliminar a Jin de una vez por todas. Pero a pesar de su gran poder, en su primer encuentro con Jin y con sus amigos, el bot termina fallando, dejando que sus presas escapen entre sus tentáculos. Pero hay algo raro en la manera en la que logran escapar, pues cuando se enfrentan a él, deciden separarse y escabullirse entre las aplicaciones mientras son perseguidos por los tentáculos del bot. Así, después de dar varias vueltas, terminan enredando sus tentáculos sin permitirle poder alcanzarlos, así que aprovechen la situación y no pierden el tiempo para huir. Pero, ¿es el hecho de que los tentáculos del bot se tensen y enreden lo que no concuerda? Pues unos momentos antes, precisamente cuando el bot aparece frente a ellos, podemos ver varios fragmentos con forma de pixeles llegar uno por uno y acumularse hasta formar por completo al bot, por lo que deducimos que el bot tiene la capacidad de separarse en fragmentos o pixeles y volverse a unir. Así que el que su cuerpo se tense tal como una cuerda no parece muy congruente, en especial porque para desenredarse, el bot decidió regresar sus tentáculos por donde los había pasado, cuando perfectamente pudo haberse separado en pixeles y volver a armarse, lo cual sería más rápido, y así tal vez hubiera podido alcanzar a su objetivo. Tal vez su poderoso bot pirata no es tan poderoso como Sonrisa creía. ¡Quedé como un tonto anoche! Ya que estamos hablando de este bot armadísimo, veamos algunas otras cosas que están mal con él, pues después de perseguir a Jin y el resto, termina perdiéndolos por completo cuando llegan a Dropbox, pues, en palabras de la hacker, ese es un lugar seguro, por lo que el bot, al ser un programa ilegal, no puede entrar ahí. Hasta este momento todo bien, los chicos entran a Dropbox, y después de unas cuantas quemaditas intentando descifrar la clave, logran entrar a la nube donde Jin termina declarándole su amor a la hacker, siendo rechazado y convirtiéndose a sí mismo por completo en un verdadero meh. ¡Ja! ¿Quién diría que pudo haberse ahorrado todo esto con una desilusión amorosa? Pero es entonces que cosas extrañas pasan. Pues de la nada, ¡boom! El bot ilegal aparece y se lleva a Jin con él de regreso a Textópolis. Sorpresa, p***. ¿Para qué nunca creíste volver a verme? A ver, a ver, ¿qué pasó ahí? ¿Que no se supone que estaban en un lugar seguro? ¿Cómo es que el bot pudo alcanzarlos entonces, si se supone que el ser ilegal no podía perseguirlos? Solo apareció ahí convenientemente por la magia del cine sin explicación y sin motivo aparente. ¿Por qué era hora de que la hacker se diera cuenta de que realmente Jin era importante para ella, más que los deseos que tenía desde hace muchos años? En fin. Una vez más, nos damos cuenta de que no hay poder más poderoso que... ¡El poder del amor! Para finalizar, hablamos del final de la película donde Alex llega a su cita con el fabricante y decide borrar por completo todo el contenido de su celular. Así, por alguna razón que todavía no alcanzamos a comprender, la última esperanza de todo ser virtual que habita en el celular es... Un emoji. Ajá. Y obviamente, el único que puede hacer la difícil tarea de expresarle diferentes emociones a la crush de Alex es Jin, quien en el último segundo, uno bastante largo, logra mandar el mensaje y hacer que de una vez por todas, la chica que le gusta le haga caso. Es entonces que al ver que el poderosísimo poder de los emojis le ayudó a conseguir el interés de esta chica, decide interrumpir el proceso de eliminar todas las cosas de su celular y ya saben, todos se salvan, festejan y final feliz. Pero, ¿por qué rayos Alex decidiría interrumpir el proceso de su celular por un simple emoji? Primero, ya tenía la atención de la chica, por lo que hacerlo para que no eliminaran ese extraño emoji no suena muy convincente, en especial porque su celular parecía tener bastantes fallas. Y aunque nosotros sabemos que todo lo que pasó fue culpa de Jin, Alex no tiene ni idea, así que está dejando de lado todos los problemas que su celular podría causarle al no estar funcionando correctamente. Pero oigan, ¿quién necesita de un celular funcional que no te cause problemas cuando tienes el interés de la chica que te gusta? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Muchísimas gracias.